Y por el himno guasareño Me gusta jalarle acuerdos Hoy quedado en Arizona y nacido en Sinaloa Me la paso con el renis Es de Pisa Sonora De este niño soy muy pobre Y eso nunca lo he negado Soy un chef de los mejores conocidos y respetados Antes era un bebé Y hoy las cosas han cambiado Música 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 Gracias por ver el video